Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Yuliana Saldarriaga, soy nutricionista y dietista. El día de hoy les voy a hablar un poquito de los alimentos antioxidantes y más o menos también cómo debería ser una alimentación de un paciente que está pasando por una quimioterapia, las consideraciones que debemos de tener. El tema de los alimentos antioxidantes es básicamente que hay algunos alimentos que nos van a ayudar a potenciar el sistema inmunológico y a poder evitar que se generen mayor cantidad de radicales libres que son los que hacen de que debiliten, se debiliten el cuerpo o aparezcan diferentes tipos de patologías. Los alimentos antioxidantes que encontramos, por ejemplo, es el maíz morado, tenemos lo que es la pitahaya, la granada, el brócoli, también podemos encontrar antioxidantes en lo que es el aceite de oliva, el desachainche, en ciertos cárnicos como también lo que es el cuy, que tiene muy buenos beneficios. Esto en verdad nos serviría bastante, sobre todo cuando queremos prevenir cualquier tipo de enfermedad. Si ya estuviéramos hablando de un paciente que tiene lo que es algún tipo de neoprasia, lo recomendado es, sobre todo si va a empezar un tratamiento de quimioterapia, es ciertos cuidados cuando es el manipulado y preparado de sus alimentos. Lo ideal es que no se consuma alimentos que hayan estado expuestos, tipo un buffet o que se hayan comprado de manera de granel. Otra consideración es que también que las verduras todas sean cocidas, las frutas de cáscara delgada tienen que lavarse muy bien, retirar la cáscara y también pasar por un branqueado. La preparación es todo cocido también en cuanto a los cárnicos, por ejemplo, se debe evitar lo que es comer un ceviche o los makis, ya que el pescado se encuentra crudo. Soy la licenciada Juliana Saldarriaga, nutricionista y dietista. Cualquier cosa pueden seguirme a mi Facebook, que me encuentran como nutricionista Juliana Saldarriaga o igual por mi Instagram.